A ver, me creería si te digo que adentro de esta caja hay una guitarra, porque mira nada más, está muy delgada esta caja, pero sí, aquí adentro se encuentra la guitarra más rara que he tenido, así que vamos a hacerle un pequeño unboxing. Mientras cuchillo salen las tripas, creo que ya con esto se puede abrir. Ok, creo que voy a necesitar las dos manos para sacar esto. Ok, está todavía más delgada de lo que pensé. Y este es el estuche, es de la marca Donner, la guitarra se llama Hush y es una silent guitar. Vamos a abrirla y van a ser ustedes los primeros en verla, así que vamos a quitar esto y... Ahora no hay tanto plástico. Le quitamos el papel reciclado y vean nada más esta chulada, vean la guitarra, de aquí abajo se afina, es decir que es headless. Esta es una guitarra electroacústica perfecta para practicar, por eso tiene aquí salida de audífonos y también tenemos control de volumen, ecualizador y botón de face. La guitarra viene con todo lo que estás viendo aquí, viene muy completo este paquete. Este video solo fue un unboxing, muy pronto voy a subir una reseña de esta guitarra.